Desde temprana hora, una fila de marinos impidieron a comerciantes del malecón del puerto de Veracruz colocarse en sus puestos para trabajar. María Teresa Morales, una de las personas afectadas, afirmó que esto lo están haciendo por instrucciones del ayuntamiento y la administración del sistema portuario nacional en el municipio, afectando a cientos de familias. No nos dan ninguna explicación, no nos dicen el por qué, no nos comentan nada. Todo lo que es de malecón hasta mar y tierra, estamos hablando más o menos de un aproximado de 500 vendedores. 500 familias las que estamos saliendo afectadas porque ese es nuestro trabajo. Tenemos hijos que van a la escuela, tenemos ancianitos en casa, pues básicamente de aquí nosotros vivimos. Señaló que no les han dado una razón para que no trabajen. Lo último que supieron fue que se les iba a mover el martes 4 de octubre ante el desfile por la conmemoración de los 201 años de la creación de la Armada de México. Pero hoy trasciende que será una medida permanente, por lo que buscarán medidas para impedirlo. Pues aún no nos han dado ninguna explicación, ninguna solución, no nos han dado nada. O sea, ahorita apenas estamos en eso. Los marinos al parecer van a permanecer ahí hasta que, yo creo, hasta que anochezca y vuelva a amanecer. Pues igual nosotros vamos a luchar por seguir recuperando nuestra área de trabajo. Pero vamos a buscar la forma, la alternativa y vamos a buscar primero el diálogo con ellos. Si no se dan, pues ya veremos de otra manera para recuperar nuestra zona de trabajo. María Teresa Morales dijo que los marinos formados seguramente permanecerán en el sitio hasta el anochecer. Y ellos harán lo mismo para que se les deje trabajar. Abraham Nazar, RTV, más noticias. Abraham Nazar, RTV, más noticias.